Hoy realizaremos la primera parte de la ruta a Senderos de Goya, PRZ23. Tomaremos la salida en la ciudad de Zaragoza para recorrer a través de la estepa zaragozana una ruta circular de 102 kilómetros con 1020 metros de desnivel. Un interesante recorrido de aproximadamente más de 7 horas que nos llevará a descubrir parajes cargados de historia. Nos encontramos en el parque José Antonio La Bordeta y no podíamos empezar de otra manera esta ruta en BTT, de Caminos de Goya, que en el Rincón de Goya, anfiteatro natural dentro de este parque. Aquí empieza el PRZ23, esto es Caminos y Senderos de Goya. Comenzamos aquí y aquí terminaremos. 102 kilómetros con 1020 metros de desnivel. Una ruta que es bastante larga pero que si la hacéis a manera tranquila, pues lo puede hacer todo el mundo. No es muy complicado. Yendo tranquilamente podéis llegar todos ahí. Buen bocata la mochila para comer por el camino y a disfrutar del día, que viene cargadito de historias y buenos paisajes. Depende en qué temporada hagáis, sufrís lo que es el calor en Zaragoza. Eso es importante, en época estival. Sobre todo, controlar qué horas salís y tal, porque es muy importante por el tema del calor. De todas maneras, en el track que dejaremos aquí abajo, el GPX, están señalizados todos los puntos donde hay fuentes y podéis recargar agua. Sin ningún problema. Pasamos por dentro de poblaciones, podéis recargar agua e incluso comer si tenéis hambre por el camino. Saldremos del parque y tomaremos dirección hacia la salida de la ciudad, camino hacia la Fuente de la Junquera, paralelos al Canal Imperial de Aragón, circulando por el carril bici existente y siguiendo los carteles de Senda del Huerva. La Fuente de la Junquera Hemos dejado atrás la Fuente de la Junquera y estamos saliendo por el sur de la ciudad de Zaragoza. Y ahora ya nos encontramos en el camino, en el sendero de Goya, en la Sexta XXIII. Ya hemos tomado el camino y vamos en dirección fuerte. A partir de aquí nos desviamos del camino, cogemos el camino de la derecha, dejamos el camino de Cuerte hacia Cadrete, ojo, y nos vamos hacia los Viñedos Rey. ¿De acuerdo? Este es el auténtico PRZ23. Y no el camino que conocéis. La gente de Zaragoza es este de aquí que va hasta Cadrete. ¿De acuerdo? Nos vamos para ahí a la derecha. Venga, venga. Ambos caminos nos llevarían hasta Cadrete, pero este, el PRZ23, nos deja y nos lleva hasta la misma puerta del monasterio de Santa Fe. Bueno, pues ya hemos llegado al monasterio de Santa Fe. Este monasterio es una joya del patrimonio y, como veis, está en estado de orden. Este monasterio fue construido en el siglo XVIII. El 16 de junio de 1808, en el primer sitio de Zaragoza, las tropas francesas saquearon y incendiaron el monasterio, matando a varios monjes, robando dinero y las piezas más valiosas. Lo ocuparon como cuartel de caballería para las tropas francesas que asediaron Zaragoza. Desde entonces, y aun tras la recuperación de este monasterio amurallado, fue poco a poco a declive. Este declive se ha prolongado hasta la actualidad, donde el estado de conservación del monasterio es precario. Entramos en la volación de Cadrete. El castillo de Cadrete es una construcción de origen islámico, mandada a levantar por Abderramán III, califa de Córdoba, en el año 935, el cual se presentó aquí en Zaragoza con motivo del asedio de la ciudad, entonces llamada Salacusta, cuyo gobernador se declaró en rebeldía tras negarse a seguir ciertas órdenes dictadas por este califa. Como curiosidad, contaros que este castillo fue levantado en tan solo seis meses. Increíble para la época, ¿verdad? Estamos dejando la población de Cadrete. Sobre nosotros, las planas de María de Huerva. Conocidas por todos los bikers de Zaragoza. ¿A que sí? Nos encontramos a medio paso de María de Huerva. Una cosa a tener muy en cuenta es esto. ¿De acuerdo? Esto, las líneas amarillas y blancas, significa PR o camino de pequeño recorrido. Es importante que vayamos visualizando esta señal porque nos indicará que vamos por el buen camino en el sendero de Goya. Llegados a este punto, nos encontramos a la entrada de María de Huerva. Ahora cruzaremos el río Huerva, al otro lado, pero que sepáis que este camino de mi izquierda os conducirá a los Barrancos de María, el lugar favorito de toda esta gente que hace descenso. Y también encontramos el Castillo de María, muy, muy, muy antiguo y con mucha historia. Si nos desviamos por este barranco, podemos subir al castillo donde podemos encontrar a un réstor del antiguo pueblo de Armaya, hoy María de Huerva, aunque después de la expulsión de los moriscos, el pueblo se trasladó al otro lado del río. Podremos ver el Castillo de Almarría. Almarría es un topónimo de aróigen árabe que significa la Atalaya. Este castillo ya estaba construido cuando llegó al que ya conocemos, a Derramán III. Aquí acorteló parte de sus tropas a la espera de la construcción del Castillo de Cadrid, Cadrete. Este castillo formaba parte del perímetro defensivo de Zaragoza, hoy conocida como Zaragoza. Sus orígenes se remontan a una población que los musulmanes construyeron a los pies del castillo en el margen del hecho del río y que fue reconquistado por Alfonso I el Batallador en 1118 que al que conoceremos al final de nuestra ruta. Bueno, y hasta aquí nuestro primer episodio de Territorio Yumanji. Nos vemos la próxima semana. Eh, y si queréis seguir viendo nuestros vídeos a suscribirse ¡Suscribiros! ¡Y a darle al like! ¡Territorio Yumanji! En nuestro siguiente episodio continuaremos desde María de Huerva nuestra ruta por los senderos y caminos de Goya. ¡Hasta la próxima semana!